Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en maná No pienses en maná Mamá, tú cuando vayas, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en maná No pienses en maná Hablamos malos y mal educados Va a salir el sol y seguimos enredados Los cuerpos sudados de calor Como intenso y buena entre tú y yo Dámelo todo, dámelo todo Compórtate que con niñitos yo enojo Y cuando te pidan más, pidan más Me lo da, me lo da, me lo da Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en maná No pienses en maná Mamá, tú cuando vayas, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en maná No pienses en maná No pienses en maná Y si alguna de esas perras se atreve a acercarse No respondo de mí Te pido perdón Me gusta ser como soy Mi perdición Ni me pierdo contigo Nadie más, yo confío Al carajo, tú eres mío Y al que no le gusta la cara es en lo vacío Ya tú sabes, blan, 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 blan Y tú eres mi gang Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en maná No pienses en maná Mamá, tú cuando vayas, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en maná No pienses en maná No pienses en maná No pienses en maná